¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo están pasando? Creo que muy bien Hoy vamos a hablar del arma más chetada que ha sacado el juego hasta el momento que es esta A mí personalmente me parece que es un abuso total el daño que está haciendo Y te la voy a mostrar con el charanga porque son 3 del anclaje alfa Y hace un daño a mi parecer demencial Yo pienso que esto lo más probable es que sea balanceado próximamente Porque ya hemos tenido este tipo de metas Ya tuvimos esta que estuvo super chetada en su momento Así que no es sorpresa que estas armas tipo eléctricas sean mega nerfiadas Ahora, yo opino en lo personal que la única forma que el titán nuevo se haya vuelto interesante Es sacando esta clase de armas Porque la habilidad del titán es un chiste, es una bobería, te lo matan muy fácil Es como un charanga, te lo hacen volar Ojo, ya alguien me hizo volar al titán y me lo mató muy fácil con estas mismas armas Entonces el titán nuevo no es que está muy fuerte Son estas armas que están demenciales Ojo, demenciales Hago el video simplemente para que tú veas el impacto que va a tener Yo pensé que las reaper iban a ser balanceadas un poco más veloz No han sido balanceadas todavía Lo que me hace pensar dos escenarios La reaper va a estar una o dos actualizaciones más Con ese poder de hacer daño Pero le van a dar un balance Y luego van a dejar a estas armas de titán quizás dos o tres temporadas más Para que se vuelva meta y la gente suba, gaste platino Yo de pana te digo, no hago este video para que tú subas estas armas Si estás en campeón y tienes platino Yo tenía 30 mil de platino, 30k y las subí Porque sé que las voy a utilizar Porque todo el mundo las va a utilizar Ya me he conseguido Ya me he conseguido Rook con estas armas Entonces, haces volar a Rook Y ya tiene estas armas Y te parte el titán nuevo así Es más, eso va a ser el cambio del titán Rook Los que tienen titán Rook Consigan estas armas Cuando te hagan volar Partes al titán también Porque el titán Rook sí tiene escudos Entonces, bueno Es una cuestión que he ido yo probando Voy a seguir haciendo videos de esta clase Mostrando las cosas chetadas, las cosas nuevas Pero también tengo planeado ya videos Mejores armas del Rook El Angler, estoy probando las armas Titán Nodes, otras cosas Porque es que esto es aburrido Hace demasiado daño Entonces me acostumbro a utilizar un arma tan chetada Y luego pierdo ese nivel de jugar bien Yo considero que juego bastante bien Ahora fíjate Aquí los enemigos estaban haciendo Lo típico que pasa en Liga Campeón En Dominio Que es lo típico que pasa Que todo el mundo comienza a campear Si tú juegas como yo Yo tengo armas de 500 metros Pero si tú juegas como yo También haces esto Me imagino Que vas hasta el fondo Y comienzas a destruir a todos los enemigos Yo realmente estaba Tan allá presionando Era para poder sacar al titán Dos cosas Este titán Charanga Tiene una habilidad Que te bloquea La segunda habilidad del titán Una habilidad de piloto Que te bloquea la segunda Porque te da mucho más daño 15% Entonces En lo personal Me parece bien para campear Algunas veces necesitas el exilio Pero bueno Digamos que es un Tommy Dame Ahora fíjate Ese bicho que está ahí Que es ese Que se llama Gito Tiene un Rook Pero Yo me comencé a echar para atrás Porque ahí justo cuando cae Me di cuenta Que sacó También los rayos Y yo dije Joder Él va a poder volar Va a tener escudos Y me va a matar Si o no Las cosas como son Entonces Me comencé a dar cuenta Que ya hay gente Que tiene el Rook Con esos rayos Con estas armas Y yo dije Joder Pensé que el Rook Le iban a dar lo suyo Pero también puedes tener El Rook Con estos rayitos Y haces muchísimo Muchísimo daño Lado positivo Lado negativo De invertir En estas armas Súper chetadas Lo positivo Es que te va a dar Mucha ventaja Vas a hacer mucho daño Prácticamente Es como No sé Es como Tener el poder De un hacker Y lo negativo Es que si tú eres Totalmente Free to Player Y te ganas Estas armas Obviamente Si gastas Fete en esto Luego Vas a perder Ese PT Porque las armas Posiblemente Van a quedar Bastante Enerciadas Entonces Ya te lo dije Fíjate Ese amigo Que se lanzó Ahí Que es un luchador Sin utilizar La habilidad Principal Full Power Full Power También me Incrementa El daño Que hago Con Con las armas Ahora fíjate Este otro luchador Que se lanzó Para los que tienen Luchador Aquí si aplico Full Power Porque yo estaba Testeando las cosas Hay gente que me dice Que el luchador Recupera toda la vida Bueno Se inventan estas novelas Realmente Eso no pasa Cuando tú ves Un luchador Que recupera Toda la vida Otra vez Si puede pasar Ojo Lo explico bien Para que no se confundan Puede pasar Si peleas Bastante Si O sea Pierdes vida Te lanzas Una nave De soporte Tienes Bastante tiempo Pero Como luchador Si puedes recuperar La vida Con las naves De soporte Etcétera Pero apenas sales Así como salieron Estos dos Salen Saltan Prácticamente Saltan a la muerte Es muy difícil Que el luchador Se recupere De esa forma Así tenga Reparación amplificada Lo que sea Porque yo tengo El luchador Y ya el luchador No se puede utilizar De esa forma Lanzarse como loco No se puede Lo que lo siguen Haciendo Son los clanes Top Que están usando Hats silencioso Ya sabemos Quienes son Los de PC Los de Android Los de iOS Todo el mundo Sabe Cuáles son los clanes Nadie respeta Esos clanes Son términos mancos Bueno No hay necesidad De hablar de eso Pero si ustedes Ven que sucede eso Es por eso Simplemente por eso Yo tengo Luchador Y a veces Si recupero Bastante la vida Pero es Usando el escudo Saltando Recuperando vida O sea Hay un proceso Para que suceda eso No así Lo digo Porque en un video Un luchador Que ocupé toda la vida Y la gente decía Que eso es normal No Eso no es normal Nunca ha sido normal No lo va a ser Y bueno Digamos que Hasta la fecha No es normal Y bueno Este es el último Lado negativo Del charanga Y de estas armas En especial Fíjate que estas armas Tienen un pequeño problema Sucede mucho Y cuando el objetivo Está muy cerca El láser La electricidad Hace daño al enemigo Pero como que Traspasa al enemigo Entonces Terminas Fallando No haces buen daño Me ha pasado con Bueno Con este Con el angler Me ha pasado con El nether Aparte del nether Y el lins También tienen ese escudo Que los protege Pero aparte de eso Te digo Es como que Traspasa Pero ya eso ha pasado Si Eso ha pasado Con esta clase de armas Mucho tiempo Digamos que Ese es el lado negativo Cuando luchas De cerca O sea Es como El punto ciego De las armas Diría yo Que si el enemigo Está muy cerca Lo Lo fallas Así le des Fallas Gran parte De la munición Bueno Pues acá ganamos Pero te lo quiero También mostrar Fíjate El resultado Ok Y te quiero mostrar Un pedacito Ese es el nivel De los enemigos Ese era el Rook Que tenía Una sola De estas armas Te quiero mostrar Una parte De acá Para detubar Que es lo que pasa Con el titán Charanga Que yo hace tiempo Hice un top De titanes Y no lo metí Y la gente me dice ¿Por qué no lo metas? No sé qué Yo creo que es un titán Muy inútil Simplemente sirve Como para campear Y estas cosas O sea Está como que limitado A combate a muerte No lo veo competitivo Por eso Porque en los otros Modos de juego No brilla Casi nada Fíjate que aquí hay alguien Porque estoy jugando Dominion Acá Y creo que veas Esta parte Cuando me sale El titán nuevo Ahí es el titán nuevo Yo ya dije Me jodió Porque yo ya lo vi Pero quería ver O sea Que ya que me aplicaran Habilidad a mí Para que tú Te des cuenta Que no es cuestión De que el titán Está chetado El nuevo Si no son Simplemente Las armas Que son las que Están chetadas Fíjate Ahí me hizo La habilidad Y me destruyó Muy fácil Lo que está chetado Ahorita En esta actualización Son las armas Ese titán nuevo Me lo han partido Muy fácil En ofensiva Con otras armas Estoy probando Creogénicas Sónicas Estoy probando Cuál otra Probe por ahí No creo que Fueron Creogénicas Y sónicas Solamente Entonces El titán en sí La habilidad Es un chiste Es una bobería Lo que está Full Full Fuerte Es esto Fíjate Que acá yo me acerco Ya no hay sentido Esconderse Así te escondas El titán te va a sacar Al aire Y fíjate Ahí Yo tengo escudo físico Y aguanté La electricidad Y fíjate Que Puedo Hacerle frente Al menos Para presionar La baliza Puedo hacerle frente A este titán nuevo Con La Habana Con Angler También puede ser Con Demeter Que tiene escudo O sea Hay ciertos robots Que te van a ayudar Cuando te alcen Puedes utilizar La habilidad De Ravana Tiene tres habilidades El Angler Tiene una Lamentablemente Yo diría que Ravana es mejor El escudo El Demeter Lo puedes accionar Son cosas Que ya he hecho yo Porque ya hay gente Que tiene ese titán Entonces te quería mostrar Este pedacito Para que te des cuenta Que pues Va a tocar Que utilizar Estos robots Que te estoy mencionando Un poco más El otro Que está funcionando Muy bien Que me ha parecido Sorprendente Es el Nether El Nether Tú lo subes Y cuando lo subes Simplemente Aplicas como dos veces La habilidad Y se te quita La habilidad Del titán Lo he visto No sé si son hacks Yo no lo he hecho Lo he visto Solamente Fíjate Aquí me hace Y yo aplico La habilidad Entonces Digamos que Hay opciones Para que este titán No sea tan Castroso Subiéndote Y fíjate Que recupere La baliza del medio Que es lo más importante Si fuese Estaba jugando Ofensiva Lo que yo juego Realmente Después se lanzaba El titán Después se lanzaba Encima de él El titán Luchador Que estoy usando Y fíjate Que pegándote A la pared Alguna pared Que tenga Como una salida También puedes Evitar que te Levante tanto Fíjate Ahí Jugamos bien O sea El Ravana Está interesante Diga que es El primer Counter En contra De este titán Bueno Más que todo Te quiero informar Es que las armas Son las que están Super chetadas Con el titán Charanga Hice la prueba Y para que De un solo golpe Destruyas A todo un titán Son 600k 500k de vida De verdad Inclusive más Hay titanes Que tienen 800 900k de vida Entonces La vaina está Jodida Porque son las Armas Armas Super chetadas Armas Que no Tienen Sentido Y Que simplemente Pues Es lo que Vamos a tener Unos meses Bueno El juego Necesita que las Armas estén Así Para que la Gente tonta Va a llegar A este Recursos En ese Titán Nuevo Que cuando Estén Nerfiadas Estén Nerfiadas Esas Armas ¿Qué vas a Hacer? Vas a tener Que esperar Que lleguen Otras armas Que sean También Campers Etcétera Etcétera Así Digamos que Este titán Nuevo Va a ser El nuevo Mejor Titan Camper Se les Quede Gente No se Les Olvide Un Abrazo Y que Nos sigan Pasando Muy Bonito Bye Bye Bye